Mano, mano Bien por ti que andas farmeando el Leopard 2K Ya viste el ultimo video que subí de él, no? No esperes la gran cosa Porque... ok... No tienes mala munición No tienes mala munición Deja los helicópteros, no te metas con él, déjalo ahí Pero no tienes térmica No tienes térmica y al no tener térmica No me voy a subir al cañón, entonces no me asumo Y por cierto, no sé por qué llevas al cañón abajo No sé por qué llevas al cañón abajo No sé por qué llevas al cañón abajo Vieron como me renderizó Vieron, vieron, vieron como me renderizó No estaba ahí Cuando tiré la vista para allá Esperé un momento y ahí hizo Hizo así Y apareció No sé si se fijaron No me dejan, no me dejan No sé por qué No me dejan No lo haré Entraé UnRO Está incendiado. Te iba a dar yo, pero me lo ganaron, como es de costumbre siempre. Fuera, fuera este. Si pudiera bajar, ya lo reventaron creo. No, 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 va por allá, va por allá, va por allá, eso, eso, eso. Eso, así se hace, men. Ya reventaron al otro que estaba haciendo las veces de... Vamos a ver, si avanzan un poquito, un pelín. Deberías, deberías, creo que está reventado ya, lo estoy disparando en la munición. Eso. Ok. Echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, no te cuesta nada, echa para atrás. Eso, eso, echa para atrás. Fuera la entidad aérea, pero no creo que, no creo que haya sido la que vi ahorita. Que no es lo mismo. No puede. Intentaremos hacer lo que se pueda. A ver si me hago la continuadora. Ya no los veo ahí. No hay nada. 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 Tienes que pegarle donde tienen los alerones esos, donde están más agudos, eso prácticamente no tiene nada de blindaje ahí Y como hago yo ahora para defenderme Ya lo reventaron, lo reventaron, que bueno Porque yo no tengo térmica, yo estoy contando contigo chamo Yo estoy contando contigo para que me defiendas por aquí, por estos lados ¿Como hacemos? No chamo, ¿y como hago yo ahora? Ahorita no, 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 tu no fuiste el que me disparaste ahorita Ahorita creo que estaba por ahí atrás de una columna o algo así Digo yo Fue Y no, 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 no te detrás Esto no está mal Pero elsam Hay un XM, wow 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 só ¿Todo eso? ¿Todo eso no? ¿Todo eso no? le vi moviendo la torre y dije listo menos mal que lo estoy haciendo hasta indirecto porque si no cualquiera dijera que no me creen no me creerían si les dijera si les dijera por fin alguien fue a meter el flanco por allá si alguien fue a meter el flanco por aquel lado y allá estoy muy mal parado el avión se lanzó, lanzó napal creo que lanzó napal te vas a hacer lanzando napal loco no sé qué hacer lo que me pongo aquí que está disparando, lo que están disparando son los helicuertos está listo, listísimo se ve nairen no, nairen por allá vamos a tratar de subir por aquí y a tratar de ok, te estás enfrentando con uno que está por allá vamos a ver si lo veo pero qué pasó había otro por este lado ¿por qué no lo vi? no sé por qué no lo vi no me pregunten por qué no lo vi tiene térmica y tiene todo lo demás que que tú quieras a ver si lo veo por aquí un poquito este no fue el que me destruyó el que me destruyó fue un IPM un IPM un IPM voy a tratar de meterme con cuidado pero el IPM está no, no está y no me puedo meter por aquí porque no me puedo meter por aquí hay que enfrentarme con un IPM con esta cosa no es lo más recomendable tiene todas las de ganar tiene mucho más blindaje tiene es más tanque ya vamos truñes estoy echando humo por ahí para esconderse no lo destruí pero lo dejé bastante no se guardó me dio un bajón de FPS pero de esos alucinantes de hecho aquí está aquí está uno no sé si lo pueden ver cargador o sea le tengo que haber reiniciado la recarga lo juro viniste por más y te lo llevaste más viniste por más y te lo llevaste así que sí te lo llevaste me dieron mejor escuadrón bueno nos dieron mejor escuadrón por lo menos tenemos uno tú marcas ahí yo marco aquí miro y me parece no no dispare para allá está pendiente tú está pendiente tú de tu lado yo estoy pendiente del mío por favor Por favor, por favor, está de tu lado, yo estoy pendiente del mío. Este no sé qué... Ok. Qué tanto... Eso. Bueno. Si no hubiera destruido a tres, mira. Aquí, aquí. Este es el avispado que me ha destruido a mí. Pero... Había otro. Este es el spam de ellos. Estoy en el spam de ellos. Estoy en el spam, estoy en el spam de ellos. Ahora te vas a quedar ahí. Un ratico. Tú te vas a quedar un ratico ahí. Y entonces yo te voy a disparar por aquí. En la munición. Entonces ahora te voy a disparar por aquí. En el otro lado de la otra munición. No quieres explotar. ¡Vamos! 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 Este... se echaron al Zidane. Pero creo, si no me equivoco Que chimbo, no me lo pude echar Le van Va a dispararle primero Está adelante, no debería ser, pero por asegurar Eso, 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 eso Eso, que yo lo haga de vez en cuando A mi me la hacen siempre Mira otro, otro, otro Eso, a mi me las hacen siempre Y saben también cuando por fin las puedes hacer De verdad De verdad que saben bastante, bastante Bueno, pues nada A ver dónde estabas Se fue, sí, se coló, se coló No, no va ni mal, no va ni mal esta Esta munición cinética No va del todo, porque no va del todo mal A pesar de que es una de las chimbinas No viste por aquí No aguantes disparos No aguantes disparos así Porque no debería aguantar disparos Debería ser un peso Bueno A ver, por aquí viene un stand Y ahí hay uno Estaba ahí quietico Qué clase Qué clase Cómo, cómo Cómo se regala una batalla tan fácil ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué Porque nada más yo estaba aquí en el medio Cubriendo y todos Buscaron una manera de agarrar Puntos De cobertura para genipiar Y no haces nada Con los que vienen Arros Y bueno Helicóptero y todo Helicóptero no, bueno Yo también sé utilizar los drones Ahí está Ahí está No veo No veo Es que no veo el otro drone No veo aviones Ni objetos voladores Entonces bueno Voy a objetos Y listo Algo hice Saboroso Todavía no tengo telemetro Me falta el telemetro para No voy a poder dispararle Porque está este aquí Vamos a ver si le doy a él Aunque sea le doy por el cañón Nada Nada No me voy a poner No me voy a quedar Porque la misión que tengo Disparándole a eso Es prácticamente como que Un zancudo Está intentando picar a un elefante Un zancudo De lo normal Intentando picar a un elefante O un hipopótamo O sea Lo que les da es risa A ver Bueno Oruga afuera Vamos a ver De verdad que sí En este DR Hacen falta instrumentos Uno se medio defiende Uno por lo menos Medio se defiende Porque ya tú Conoces Alguna distancia Y más o menos Tienes el cálculo Y Sabes las posiciones Posibles Posiciones donde se pueden Poner los enemigos Pero Si, si hacen falta Instrumentos O te ayudan mucho Y este vehículo Soy sincero No lo colocaría Yo en 9.0 Pero claro Es alemán Tiene que estar en 9.0 Pero este es un vehículo De máximo 8.7 Pero Porque ni siquiera Es cerca Ni siquiera Está cerca De parecerse A los patones Normalitos Americans Ni siquiera cerca De parecerse Pero bueno Está bien No está mal No No vas a Si no Es que Te cuesta Te cuesta Con esta munición Debería sacar La siguiente Para Wow Echa para atrás Echa para atrás Porque ya nos vio Le daño Le daño Le daño Le daño Y si acaso Y si acaso Como para no decir Que no hice nada A ver A ver Si es que Ahí estoy viendo El cañón El cañoncito Que haces Malvado Que estás Muy obcecado Apuntando hacia allá Quieto 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 No me quiero meter Porque sé que se metió Uno por allá atrás Creo que está atrás De las tus Miren Otra Esta munición Es la gran cosa Es la gran cosa Tratar de ponerme Por aquí Y tú te tiras Por allá Mira allá Allá hay uno Lo estoy viendo Fuera Y allá hay otro Que va pasando No, no Está pasando No está pasando No está pasando Ahora sí Está pasando Le vi Uuuu La antiaérea ¿Por qué? ¿Por qué explotarán Cuando le das En la ametralladora? Algunos dirán Porque la munición Que está cargada No sé No me convence Del todo Esa mecánica Pero bueno Lo cierto Es que lo destruí Pero soy Es que a veces Me pongo muy pensativo Con las cosas Sea que me convengan O no me convengan Pero me pongo a pensar Está bien No, pues bueno Malo no es Sí, eso también Es la otra cuestión Mala que tiene Este BR Y es que Te quitan Tu primer tanque Y las personas Van idas de vez Van idas de vez Pero bueno Para finiquitarle Hablar con De este vehículo No es igual No es O sea Es igual Es igual Pero no tienen Las mismas Las mismas Beneficios Y las mismas Prestaciones Que tienen Los patones Americanos Con el blindaje Era El blindaje era Como que de ayuda Más Esto tiene Estos bloques Estos bloques De acero En el frente Y estas chapas Que tiene aquí A los lados Que son sencillamente Son faldones Nada No vayan a creer Que tengan mucho blindaje Son faldones Nada más Y los bloques Estos que tienen La torreta Pero esos bloques No hacen diferencia Cuando te están disparando Munición cinética No hacen ningún tipo De diferencia Cosa que El blindaje era De los otros De los De los Americans Si Si hace Si no es una munición cinética Si tan Tan Overpower Vamos a decir así Puede ser que te la paren Y llevas daños mínimos Y le iba uno No No Spam protection Vete No te quiero No te quiero Pero no está mal No está mal Y es Tanque Me lo llevo yo Es un tanque Alemán Con térmica No es la gran cosa Está en 9.0 Y ya están los helicópteros Si no va con tanque O con avión O con helicóptero Y bueno No está de más Tenerlo Claro No es como quien dice La joya de la corona Pero no está de más Tenerlo No está del todo mal Vamos a decir No está de más